¡Rubia! ¡Rubia! ¡Gracias! Fui en mi cerro. ¡Gracias! ¡Fui en mi cerro! ¡Plantina del latino! ¡Alé! ¡Estrellas de la solta! ¡Esta cohete sonrisa! ¡Que hay una mexicanita! ¡La chica sonrida! ¡Sorizo! ¡Arriba! ¡Rubia la bomba contigo! ¡Y va cantando! Los reyes, 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 los reyes. Amores, 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 amores. Esta noche nos rija el éxito y nos lo está haciendo para ver. Es peligrosa y peligroso y ya no es amor. Eso no es el quince, lo venimos con las montañas y mochomeros, con la marina. Nosotros venimos y presentan la organización. Salideras, salideros de paz y empieza a hacer historia. Los reyes, 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 los reyes. ¡Sí, se llama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!